Autoridades de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y la Asociación de Docentes Independientes de los Niveles Medio y Terciario entregaron los certificados correspondientes a la capacitación pedagógico-didáctica dictada conjuntamente por ambas instituciones. Dicha capacitación tuvo como destinatarios a técnicos con título universitario, terciario no universitario, secundario técnico y modalidades educativas afines. Como parte de esta ceremonia se compartieron mensajes en los que se destacó la importancia de esta capacitación destinada a brindar herramientas que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas.